De mañana Hoy le hemos dado muchas dosis de política Así que mi tema que quiero compartir con ustedes está un poco dividido Aunque sí tiene mucho que ver con lo que es la calidad del gasto y la política en la administración pública Primero, yo quiero felicitar, si son así las estadísticas Al Ministerio de Salud Pública ¿Por qué lo quiero felicitar? Porque hay que reconocer las cosas positivas Me dice un resultado de los números que lleva el Ministerio de Salud Pública Que de octubre de 2018 a octubre de 2019 se redujeron las muertes maternas En un 31% 33 mujeres menos murieron en ese lapso de tiempo Y también me dice Que un 25% de la muerte neonatal se redujeron Es decir, que 500 niños dejaron de morir en el mismo lapso de tiempo Yo tengo mi reserva con los números Porque yo fui testigo De visitar a un paciente con dengue En una clínica privada Ya diagnosticada Y un miembro del Ministerio de Salud Pública Solicitándole al doctor de cabecera Y a la clínica No divulgar esa estadística Que estaba pasando Dentro de esa clínica Sobre paciente con dengue Es decir Que estaban Distorsionando la realidad De lo que estaba pasando Por eso tengo mi reserva con esta estadística Con estos números Pero Si sucedió así Lo felicito siendo responsables Porque tenemos que ir A mejorar No así Con lo que está pasando en educación Observen lo siguiente Yo quiero que producción me ponga Un enlace que envié Donde hay unos niños de escuela Y hay un señor que quiere regalarle algo a los niños Pero antes le hace algunas preguntas Y lo que está pasando en educación Es totalmente bochornoso y penoso Escuchemos Audio aquí Ahí estamos ya ¿Dónde está el grupo? De aquí De Villamagante ¿En qué curso están la mayoría? Cuarto Tercero Quinto Quinto Yo tengo una pelota aquí Que se la voy a regalar Al que me diga Primero Los tres padres de la patria Vamos a ver Yo Dímelo María Josepa Patria Mi nombre morita en ese ¿Cómo es? Patria Mi nombre morita en ese ¿Quién más? Patria Mi nombre Los tres padres de la patria ¿Cuáles son? Vamos a ir Trujillo Trujillo ¿Quién más? Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte es uno El principal Trujillo no fue padre de la patria ¿Quién más? María 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 ¿Quién? Josefa María Josefa ¿Y quién fue María Josefa? Josefa María Josefa ¿Quién es esa? Yo sé yo ¿Quién más me dice? Los tres padres de la patria Yo ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tres padres de la patria De la república dominicana? María ¿Eh? María ¿Quién? María María ¿Y quién es María? María Bueno ¿Cómo yo le dejo la pelota a estos tigres? Déjame ver Miren señores La realidad que ha pasado En estos últimos siete años Donde se está aplicando El cuatro por ciento Para la educación Del producto interno bruto Que no es la mitad del presupuesto Como lo dice Gonzalo El penco Sino Es casi Novecientos mil millones de pesos En esos siete años Casi un presupuesto nacional Y El informe del Banco Mundial Arroja resultados Resultado nefasto Resultado Vergonzoso Para nuestro país A los diez años Un niño Debería saber leer Y entender Lo que está leyendo A los diez años Ya Ha pasado Primero Segundo Tercero Cuarto A veces hasta quinto Y sexto grado Y en República Dominicana De acuerdo al estudio ¿Verdad? El ochenta por ciento Tiene deficiencia En entender Lo que leen El ochenta por ciento Y el grado De escolaridad De mi país El ochenta por ciento De los niños De diez años De los niños De diez años Diez años Tiene deficiencia En entender Lo que leen Y El grado de escolaridad De mi país Precisamente Es de cuarto grado Precisamente Ronda ahí En esa capacidad De un niño De diez años Entonces ¿Qué me pueden A mí decir De la capacidad De discernimiento De entendimiento De contextualizar ideas Que tiene El pueblo Dominicano El treinta por ciento De los niños De República Dominicana Es El promedio Que tienen los niños De República Dominicana Por debajo Del promedio De América Latina Y el Caribe Es decir Que el promedio De América Latina Y del Caribe Nuestros niños Están treinta por ciento Por debajo De ese promedio Déjame preguntarte algo Escúchame Cuando tú das el dato Con relación A la capacidad Para leer De los niños De diez años ¿Dónde Encontramos El problema Y la solución? ¿Es un problema De estado? ¿Es un problema De currículum? ¿Es un problema De educación? O sea Porque Hay diferentes patas Que componen El sistema educativo De la República Dominicana Entonces ¿Dónde tú visualizas El problema básico Y la solución De esto? Para que no sea solamente Una información De ofrecer datos ¿Quién falla? ¿Falla el profesor? ¿Falla el currículum? ¿Falla la DP? ¿Qué está fallando ahí? De acuerdo a este estudio Falla el profesor Falla el currículum Falla el contenido De ese currículum Pero el profesor Ahí Y falla también Y falla también El estado Por la corrupción Y la familia Y la familia Y falla la familia Entonces En República Dominicana El 80% Tiene deficiencia Para entender Lo que leen El 80% De los niños Tienen deficiencia Para entender Lo que leen Eso es nefasto Creo que los padres Quizás lo están poniendo A un niño A un niño No le estén explotando La capacidad Que tiene ¿Tú sabes que está fallando también? Dime La alimentación Tienes una llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Saludos a este estado Productores Adelante Lo que pasa El problema No es educación Porque educación Prácticamente A veces Hace unos cursillos A los profesores Con unos supervisores Eso depende De los profesores Eso depende De la ADP La ADP También Le quita Muchos días De clase También A estos niños Porque todo No puede ser Tampoco Solamente El minuquero De educación También La falta De días De educación Que están dando Horas 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 educativas Por segundo lugar También Hay que ver Si esos son Bate Y no son Bate A veces Los niños No están estudiando Si es cierto Es lo que parece No, no Ese no es un bate Ese no es un bate Es cierto Gracias por tu Participación Muy amable Es que Para poner un ejemplo Los 27 de febrero Siempre se hacen Actividades alusivas A la guerra De restauración ¿Verdad? De competencia Más bien En agosto La restauración Y hay contacto De los estudiantes Con ese tipo De actividad Y tú le preguntas Que se celebra Y te dicen Que es el carnaval El 27 de febrero Por entonces Hay una cuestión Del maestro Que es el que tiene Que instruirlo Déjenme seguir Bastante bien Están ganando Señores, miren Cuando estamos evaluando Países de ingresos medios Y ingresos altos Nuestro país Tiene un 51% Por debajo Del promedio De los países De ingresos medios Y ingresos altos Tenemos otra llamadita Y Julio Buenos días Buenos días Adelante Le voy a decir La realidad Mía Educación Está así Y es por eso Que ustedes Que nuestros gobernantes Nuestros diputados Elegimos lo peor Siempre A veces Elegimos lo peor Porque no tenemos La educación Para poder No tienen que ver Nada Así es Yo me metí a la computadora Y le digo Pero ¿Cómo es que los muchachos Se van a examinar? Porque esto no tiene Nada que ver Con lo que ellos tienen En la mascota Entonces Hay un divorcio Entre el contenido Y lo que se le da diario A los estudiantes Sobre ADP Como el señor que llamó Le tengo mis respetos Porque ADP Sí tiene que ver Pero no tiene No tiene que ver Nada con eso Tiene y no tiene que ver Lo que pasa es Que los gobiernos Profesor Oiga No fue la educación Que usted recibió Y que yo recibí Profesor No fue Usted se fue La práctica de bares Cuando nos daba clase A nosotros Doña Flérida Es muy diferente Que ahora Ahora no hay Ese criterio De enseñar Sino de dinero De ganar dinero Doctor Esa es la verdad Gracias por su Ok Gracias por su llamada Gracias por su llamada Hay que decirle Al amigo televidente Que ahora hay Mejor tecnología Tenemos mayor acceso A la tecnología Y por tanto Como decía Sócrates Hay que tratar De explotar Esas inteligencias Que tienen nuestros estudiantes Identificando Pero pero Ahí te contradigo Porque quienes tienen acceso A la tecnología Cuando los maestros La computadora Que dio González La minoría Por ejemplo Vamos a citarnos A la escuela de aquí Al politécnico Que se le llama politécnico La padre hebrea La escuela padre hebrea Que llevaron unas computadoras No sé hace cuántos años Nunca la han utilizado Los maestros No saben utilizarla Pero en la casa Hay un teléfono Aquí Yo puedo restar De manera directa En cada hogar Por lo menos Hay tres o cuatro teléfonos De acuerdo a la Entonces Hay acceso a la tecnología Todo el mundo Tiene un teléfono Sí pero que el acceso A la tecnología Tiene que ver con esto Miren Déjenme concluir Giovanni Satori Yo pienso que la gente Está reaccionando A lo que tú aportaste Con relación a la capacidad De lectura Y no Y por eso Debemos quedarnos ahí Porque la gente Está interesada en eso A los buenos Buenos días Adelante A los funcionarios Y a los políticos De aquí De República Dominicana No le importa Que los muchachos O los jóvenes Aprendan Simplemente van a llenarse Sus bolsillos Ellos y su familia Y los de alrededor Miren Cuando analizamos Gracias por su llamada Cuando analizamos Los países pobres Y de medianos recursos Que por más ricos Que nos quieran poner Nosotros estamos ahí Porque somos un país Lleno de pobreza Todavía la FAO Nos pone siete provincias En extrema pobreza En la vaina Del progreso De veinte años Entonces Cuando analizamos Esos países Señores Y nos comparamos Nosotros Cuando un niño Termina la primaria Aquí en República Dominicana El cincuenta y tres por ciento De esos niños No sabe leer Y mucho menos Interpretar Un simple texto Del que ha leído El cincuenta y tres por ciento De nuestros niños Ahora yo te pregunto En ese análisis Porque el problema Es que hay cosas Que se reflejan Y cosas que no ¿Qué por ciento De los profesores Que tuvieron esos niños Saben leerlo E interpretarlo El texto? ¿A qué ese análisis No te sale? Bueno, una gran cantidad ¿A qué ese dato no te va a salir? Bueno, eso es otro ¿Qué por ciento De los profesores Que forman a esos niños Llegaron a ir Para un concurso De oposición? ¿Qué por ciento De los profesores Que formaron a esos niños Son sometidos A evaluaciones permanentes Para mirar los resultados Del aprendizaje O de la enseñanza Que están teniendo Con esos niños? Hay una llamada Buenos días Adelante 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 Yo tengo una primita mía Está en tercero Bachiller Y yo le pregunté A ella Que quién era Horacio Vaz Y ella me dice Que no sabe Quién es Horacio Vaz ¿Que quién? Horacio Vaz En tercero Bachiller ¿Y qué fue lo que respondió? Que no sabía Pero no sabía Vámonos más Más cerca Y no sabía Quién era Horacio Vaz Y ya Casi iba a salir Del Gracias por tu llamada Bueno Hay aspectos No, pero escúchame ¿Y cuántos profesores Tú crees que saben Quién fue Horacio Vaz Pero también hay aspectos Porque Horacio Vaz Que tampoco es un asunto Del día a día Hay un museo El 27 de febrero Que tú les preguntas Lo que te dicen Que es el carnaval Que se celebra Pero señora Pero aquí se hizo un sondeo En la universidad aquí Donde se fue a preguntarle Incluyendo profesores Y estudiantes De la universidad ¿Cuáles eran los elementos Que constituyen el escudo? Y nadie pudo decir La gente va a decir La historia de nosotros Es una historia Pocapublicitada Y sobre todo Para niños de esa edad Entonces no hay manera De que Exacto No hay manera De que lo sepan Óyeme Pero hay una inversión Hay una inversión Del pueblo dominicano Porque esos recursos Del pueblo dominicano De casi 900 mil millones De pesos Que ya en 7 años Tienen que verse El resultado Y sin embargo Y sin embargo No, eso es para corrupción La mayoría Lo que plantea La mayoría de eso Es corrupción Es lo correcto Es que no ha sido documentada Por ejemplo La mayoría de eso Es corrupción La mayoría de eso Es corrupción En el nuevo Cúbriculo en educativo Evidencia Lo que dice La prueba de Pisa Nosotros nos quemamos Lectura Nos quemamos En ciencia Nos quemamos En matemáticas Nos quemamos En física Nos quemamos En naturales Con tanto bendito Dinero del pueblo Señores Y esta gente Robándose lo que están Porque hay corrupción Desde la construcción De los planteles La compra de los solares Hasta arriba Y lleno de escritorio Y personal Por rumba Y tú tienes Por cada estudiante Como 15 gente Mira Hay personas Que aprenden mejor Viendo un video Que leyendo Y eso A lo que se refería A Zókate Ahora Esa es parte De la inteligencia Esa es parte Giovanni Un punto importante Es también Que el sentido cognitivo La capacidad cognitiva De entrelazar Las fibras Del cerebro De análisis cognitivo Si no se alimenta Desde el vientre De la madre Con alimentación De calidad Y seguimiento Y a los mismos niños Ese desarrollo cerebral Que está en los primeros Cinco años Sinceramente No se va a dar Giovanni Satori Uno de los más Destacados Filosofos Y sociólogos Italianos Que escribió Un libro Que se llama El Homo Viden En ese libro Y en ese análisis Él plantea Cómo el ser humano Ha involucionado En este sentido El ser humano Antes Era capaz De aprender Escuchando Las cosas Que veía O leyéndolas Y se ha producido Una mutación En el ser humano Donde el ser humano Solamente O se ha dedicado Ahora Ha mutado Y aprende Viendo Por eso Él dice Que la televisión Ha sustituido Las otras herramientas De comunicación Como elemento De aprendizaje Y eso es algo Que nosotros tenemos Que tener pendiente En nuestro medio Ya los niños No tienen la capacidad De aprender leyendo cosas Juegan 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 Y así es que aprenden Por ejemplo Mis hijos Han aprendido Los colores Incluso han aprendido Hasta inglés Utilizando YouTube Y eso es un herramienta De aprendizaje Lo que pasa es que Tenemos que identificar Y poder Hay que dar importancia El rol que juega La familia Y que juega el padre Dentro del hogar Y la formación Mientras tanto Entonces ¿Para qué necesitamos El 4% de educación Y los miles De millones De todos Tenemos que exigir Las reuniones Que se nos sigan robando Vamos nosotros a ver Qué dice la gente A través de WhatsApp Que dicen nuestros amigos Televidentes Vamos a conectar Con WhatsApp WhatsApp Ahí está Darío Oleaga Nos dice Sí A Sócrates Que mire a la cámara Continuamos Con el 6315 Dice Que tengan un buen Inicio de semana Con un buen Desenvolvimiento Bendiciones para ustedes Muchas gracias Yolanda Santos De Pizza Costura Buenos días Yolanda Gracias Julio Mena Nos escribe Es un honor Saludarles Felicitar Al licenciado Sócrates Mercedes Por el excelente manejo Referente al tema Ahora bien Hay plazos fatales Que deben de cumplirse Y la decisión final La tiene la Junta Central Electoral O el TCE En su defecto Abrazo Julio Mena Saludos Julio Saludos Julio Gracias Julio Nos escriben 7248 Buenos días Tengo un amigo Que está en tercero De bachiller Y no sabe Cómo se llama Las tres carabelas De Cristóbal Colón Se parecen a las que Decían los muchachitos Gracias Darío Leaga También por su comentario Sobre mí Ha sido Darío Leaga Vamos nosotros A ir A una breve pausa Para continuar Interactuando con ustedes Y escuchando Las diferentes anales A nosotros hablando Como lo loco ¿Cuál es la utilidad Que tiene algún tipo De conocimiento De que ustedes creen Que sirven saber Quienes fueron La niña de la Pinta Y la Santa María Bueno es que la historia Es un conocimiento inútil Es una cosa Que hay que cambiar Dentro de ti De mancha